donde vamos a hablar sobre la información que está al final de la página 9 que dice Recuerda, sin inclusión no hay interculturalidad La inclusión es una responsabilidad y compromiso de todas las personas para generar una convivencia saludable, es decir, sin violencia y sin discriminación Es importante recordar que cada persona tiene diferentes necesidades y capacidades Todas las personas tenemos habilidades distintas que nos hacen únicos y valiosos como somos De esta manera podemos contribuir y enriquecer la cultura ecuatoriana y la diversidad humana Entonces, ¿qué es la inclusión? Inclusión es incluir, tenemos que incluir todas las costumbres y aceptar todas las costumbres que existen en el Ecuador Para que así exista la diversidad humana en el Ecuador Imagina que eres un pez y que te piden trepar un árbol Pero no se dan cuenta que no puedes respirar fuera del agua ¿Crees que lo podrías hacer? ¿Cómo te sentirías? Cuando vivimos muchas personas juntas, a veces actuamos sin entender cómo podría sentirse la otra persona Esto se llama empatía La empatía es ponerse en los zapatos de otra persona para saber qué es lo que necesita y cómo podemos aportar Desarrolla ¿Qué acciones tomarías para que todas las personas seamos incluidas en las actividades cotidianas? En una hoja anota las respuestas o dibújala, luego guárdala en tu caja por favor Entonces, ¿qué acciones tomarías para que todas las personas seamos incluidas en las actividades cotidianas? Lo que yo haría es, haría videos o clases donde enseñaría a personas de diferentes culturas Lo que cocinamos en Ecuador, digamos, yo haría un taller de cocina Para que todos sean incluidos y puedan aprender lo que yo, lo que mi cultura cocina Entonces, haría, hubiera un montón de gente de diferentes culturas Y lo que haríamos es cocinar, no sé En mi casa hacemos empanadas de viento Entonces, les enseñaría a hacer empanadas de viento Tal vez, venga alguien de la cultura de la costa y me diga Nosotros hacemos ceviche, entonces me va a enseñar a hacer ceviche Y así sucesivamente Elabora un títere que te represente Este sería tu títere autorretrato Para esto debes preguntar a tu familia ¿Cuáles son tus características físicas? ¿Cómo sueles vestir? ¿Qué gestos te caracterizan? Y entre otros aspectos que puedes expresar en tu autorretrato Autorretrato es tuyo y solo tuyo Y tú lo vas a hacer Recuerda guardar este títere junto a otros en tu caja portafolio Para utilizar la función final En la función final Entonces, en este títere vamos a decir ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué me gusta ser a mí? ¿Qué color de piel? ¿Cómo es mi pelo? Para así poder seguir estas instrucciones que vimos en el anterior video Estas de aquí Para hacer nuestro títere con nuestra cara Entonces, digamos, ¡Esto soy yo! Digamos, yo me pongo vestidos Y tengo la boca muy grande Y el pelo negro O, este es mi amigo Tiene el pelo largo y churón Y ojos grandes Entonces, esas son las características Que tenemos que tomar en cuenta Cuando hagamos nuestro auto Perdón Uy, ¿dónde estoy? Acá Nuestro autorretrato Títere autorretrato Entonces, cuando tengan eso Recuerden tomarle foto Y guardarle en su caja portafolio Para su función final Gracias Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!